Hola querido oyente, por favor suscríbete a nuestro canal. Disfruta viendo. Historia 1. Llevo 6 años felizmente casado. Mi mujer es estupenda, tengo dos hijos preciosos. Estoy viviendo mi sueño. Este es mi segundo matrimonio. Mi primer matrimonio terminó abruptamente después de dos años cuando descubrí la aventura. Fue el típico matrimonio demasiado joven, hijos perfectos. La boda fue enorme y hermosa. Habíamos salido en la universidad. Ambos conseguimos grandes trabajos. Trabajábamos duro en nuestros empleos pero nos divertíamos juntos. Ella parecía muy feliz. Hablamos de tener hijos en el futuro. Entonces descubrí su aventura de seis meses con un tipo con el que no podía imaginarla. Mi separación fue fácil. No tenía remordimientos, me culpaba y señalaba todos mis defectos. La única vez que lo hizo fue después de que se descubriera la aventura. Yo tenía un montón de familia y amigos que me apoyaban, sin hijos, con ingresos similares, sin pensión alimenticia, una ruptura limpia. Eso fue hace nueve años. Claro que fue duro, pero yo era joven y volví a la vida de soltero. También ayudó porque ella hizo las maletas y se mudó fuera del estado con él. La semana pasada, recibí una ola en Facebook Messenger y luego un mensaje de ella pidiéndome mi correo electrónico porque necesitaba enviarme algo. La última vez que contacté con ella fue en la oficina del abogado hace años. Estaba aterrorizada y pensé que se trataba de una ETS o de intentar averiguar si podía estar embarazada. Entonces le di mi correo electrónico. Entonces recibí este largo, largo correo electrónico. Era el equivalente a una nota de suicidio sin mencionar el fin de su vida. Siguió adelante con su amante, como yo sospechaba. Luego mencionó que él la maltrataba y que la obligó a abortar. Además, nunca se habían casado. Ella le mantuvo durante cinco años y él dejó su trabajo para dedicarse a una idea de negocio que tenía. Ella lo financió con un aval, lo que la llevó a la quiebra. Ella fue despedida de su trabajo y él se negó a mudarse a un lugar donde ella pudiera conservar sus ingresos, así que acabó trabajando en el comercio minorista. Él la dejó cuando se acabó el dinero. Ella se mudó y trató de volver a la normalidad, pero estaba tomando medicamentos para el trastorno de ansiedad debido a todo esto y terminó perdiendo su trabajo de nuevo. Había un montón de otras cosas también. Terminó el correo electrónico diciéndome que había cometido un gran error y lo feliz que estaba por mí. Se disculpó por haberme hecho daño. Y eso fue todo. Justo después del divorcio, me habría alegrado de leer esto, pero ahora era triste, muy triste. Reflexioné sobre qué hacer. Escribí un correo electrónico respetuoso, algo que compartiría con mi mujer, pulsé enviar y el correo rebotó. Luego envié una breve nota por Facebook Messenger y fue bloqueada. ¿Y ahora qué? ¿Simplemente borró su correo electrónico? ¿Lo comparto con mi mujer? Ah, esto es lo que pienso de la situación. Te aconsejo que compartas el correo electrónico y tu respuesta con tu mujer y que hables con ella de tus emociones. Tu ex está en el pasado y debes mantenerla ahí. Nada bueno va a salir de que interactúes con ella. En cuanto a decírselo a tu mujer, creo que deberías hacerlo. Demuestra que eres transparente. Ella tomó la decisión de engañarte y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Lo que le pasó a ella a cambio fue una fuerte dosis de karma. Sigues entrándote en ti mismo y recuerda que, para seguir adelante, tienes que cortar completamente el contacto con ella. Historia 2 Yo y mi esposa estamos actualmente atrapados en un triángulo amoroso y ella todavía está con su pareja a Fire. Aquí hay algunos antecedentes. Actualmente estoy fuera del estado y no con ella. Me echaron y me convencieron de que tenía que centrarme en mis estudios debido a que suspendí mis exámenes en múltiples ocasiones. Actualmente me estaba quedando con mis padres y centrándome únicamente en mis estudios cuando descubrí que ella estaba teniendo una aventura emocional con un compañero de trabajo. Con el tiempo, esto desembocó en una Fire físico. El primer día de descubrimiento fue cuando descubrí que se habían besado. El segundo día de descubrimiento fue cuando ella lo metió a escondidas en casa y salió con él a mis espaldas. El tercer día de descubrimiento fue hoy, cuando la pillé mintiendo sobre que había vuelto a salir con él, lo que me llevó a preguntarle si se había acostado con él. Fue sincera y admitió que se había acostado con él. También mencionó que ella no lo ve como material para el matrimonio, pero ella sólo lo ve como un amigo con beneficios sexuales y beneficios emocionales. Sin embargo, cuando la pillé al principio, me apartó y empujó nuestra relación hacia el divorcio. Permítanme también señalar que he estado tratando muy duro para hacer que este matrimonio funcione y tratando de ayudarla a superar esto juntos, pero ella ha estado poniendo muy poco o ningún esfuerzo y tiene nuestro matrimonio en un segundo plano debido a otros problemas personales y cuestiones. Sé que hay fallas dentro de mí, dentro de ella y dentro del matrimonio en las que tenemos que trabajar, y sé que no podemos ver a un consejero matrimonial hasta que yo regrese, que es en aproximadamente un mes y medio o dos meses. Prácticamente se ha dado de baja de este matrimonio, pero está dispuesta a trabajar en este matrimonio si puedo demostrarle que puedo pasar esta prueba y conseguir un trabajo estable. Todavía la amo, y ella me dice que todavía se preocupa por mí, pero no está sincera. Segura de si el amor es el mismo que antes. Lo comprendo perfectamente. A partir de ahora, sé que sigue en casa. He aquí algunos detalles adicionales. El día de San Valentín, ella le dijo a su pareja que no le hiciera regalos, pero siguió aceptándolos. También me dijo que estaba realmente contenta y que me quería después de recibir el regalo que le envié. Le envié flores a su lugar de trabajo. Aunque no estuviera con él, dijo que seguiría inclinada a divorciarse de mí por problemas matrimoniales debido a la inestabilidad financiera. Por ahora, no puedo pedirle mucho excepto que sea sincera porque se está priorizando a sí misma y a sus necesidades personales sexual y emocionalmente. Tenemos localizadores GPS y cámaras que ella se niega a poner por razones obvias. Me ha dicho que no me puede garantizar que no me haga daño y que ahora mismo solo mira por ella. También tiene muchas cosas por las que estresarse, el trabajo, la vida, la casa, el matrimonio, la felicidad, el coche, y la lista sigue. Después de que la pillé engañando, continué asegurándole que la amaba y que quería que las cosas funcionaran, lo que la hizo sentir arrepentida, pero sin disculparse por sus acciones, acostándose con otro hombre pero literalmente dice que no me merece como marido por hacerme todo eso. Ella está dispuesta a hacer consejería matrimonial después de que yo regrese a casa y sea capaz de valerme por mí mismo. Admite ser muy egoísta, pero como es egoísta, planea centrarse en sí misma y en sus necesidades como mujer, lo que significa que planea seguir acostándose con su compañero de trabajo, su pareja a FIRE, hasta que yo vuelva a casa y trabaje en nuestro matrimonio. También debemos dinero a mucha gente, lo cual es otra razón de peso por la que la estabilidad financiera es importante, sobre todo si pensamos pagar un asesoramiento matrimonial. Cada vez que sospechaba y me enfrentaba a ella, me mentía e intentaba gasearme y empujar nuestro matrimonio hacia el divorcio. Discovery días 2 y 3, ella también me ha mentido en varias ocasiones, muchos de los cuales me di cuenta y se enfrentó a ella, pero ella seguiría negando hasta que le mostré pruebas. Después de nuestra charla de hoy, ahora admite que puede ser sincera conmigo, a pesar de lo doloroso que pueda ser para mí. Lamentablemente, sigue planeando continuar con la aventura hasta que yo vuelva. Es muy doloroso para mí saber que se acuesta con otro hombre, pero no puedo hacer nada hasta que vuelva a casa y comience el proceso de recuperación. Hasta ahora, esta es la segunda noche que duermen juntos. La quiero de verdad con todo mi corazón, aceptándola con todos sus pros y sus contras, así que por favor no me vapuleéis cuando leáis este post. Sé que algunas relaciones simplemente no funcionan, pero quiero intentar todo lo posible para arreglar este matrimonio, desde asesoramiento matrimonial hasta programas de recuperación justos. Agradecería cualquier consejo que alguien pudiera darme. Es tan doloroso formar parte de este triángulo amoroso y desearía estar ya de vuelta en casa. Gracias de antemano a cualquiera que me aconseje. Realmente significa mucho para mí. Actualización. Finalmente tuve suficiente y me puse firme después de darme cuenta de lo ingenua que era mi caprichosa esposa en su forma de pensar. Volveré a casa en unas semanas y ella piensa que puede seguir siendo amiga de su pareja a Fire, sin crear seguridad para la relación y sin tener ni idea del dolor por el que estoy pasando. Exploté y le dije cómo había terminado y que ella sabía muy poco del daño que había causado. Incluso piensa que es una buena esposa, cuidando de mí incluso después del engaño. Desde luego yo no estaba de acuerdo y la llamé la atención. Fue entonces cuando empezó a cambiar. Le dije que mi familia, especialmente mi hermana, conocía los detalles de su a Fire, la confianza, el respeto y el amor que ha perdido. Tal vez fue el sentimiento de culpa que tenía. No sé qué se le metió en la cabeza, pero después de estas discusiones y de llamarla la atención por sus continuos engaños, empezó a sentirse como si estuviera completamente ciega ante el daño que había hecho. Está sorprendida de haber perdido toda la confianza construida en los años que estuvimos juntos. Está realmente sorprendida de que sus acciones destruyeran todo lo que había construido. Es difícil imaginarme todo lo que hacía mi caprichosa esposa sin darse cuenta de las consecuencias. Ahora por fin se da cuenta de que tiene un problema. Lo afronta engañando y ahora lo admite. Por fin ve que la elección de engañar y la decisión de seguir engañando estos últimos meses fue toda suya. Ayer y hoy han sido los primeros días que la he visto arrepentida y pidiendo disculpas. He estado navegando por este sabreddit y le he enviado mis notas de la lista de lo que un cónyuge descarriado debería hacer. Accidentalmente también le envié una de las cartas de enfado que me escribí a mí mismo. Ella se siente aún peor después de ver todo lo que pasé. Al mismo tiempo, me alegro de poder abrirme por fin. Incluso llegó a decir que me merezco algo mejor y a cuestionarse por qué me quedaría con alguien como ella que lo arruinó todo. Se pregunta si podrá recuperar la confianza de mi familia, si podremos amarnos después de todo esto. Bueno, vamos a intentarlo. Ella está dispuesta a contarme más detalles en lugar de contármelos a cuentagotas, pero por ahora me reservo más detalles porque prefiero que me los cuenten en persona en lugar de por teléfono. Sé que al menos el compañero de aventura sólo está siendo utilizado para el sexo y el apoyo emocional, y él sabe muy bien lo que está haciendo y en lo que se está metiendo, sólo un juguete. Eso me enfadó. Ella, al menos, me dijo que ambos saben que son basura humana por hacer esto, especialmente ella por permitírselo. Espero que el compañero de aventura se mire en el espejo y se dé cuenta del problema que tendrá en cualquier relación futura con las acciones que ha hecho. En este momento, sólo me preocupo por ella y por nosotros y por qué pueda arreglarse a través de la terapia. Hemos tenido mejor comunicación que nunca estos últimos meses. Puedo decir que ella casi tiene los dos pies en la puerta, pero todavía no. Sigue luchando. Ahora sabe cuánto lo ha estropeado y tiene una idea de lo que debe hacer para ayudarme a sanar. El problema es si puede hacerlo. Ha sido comprensiva, se ha mantenido en contacto, me ha dado más información cuando se la he pedido y me ha dejado hablar de ello. Está dando más pasos de los que se indican. Le cuesta hacer todo lo que le pido a la vez, lo cual entiendo. La única cosa importante que realmente quiero en este momento antes de volver es bloquear y no tener contacto con la pareja de la aventura. Le está costando mucho hacerlo, aunque sabe que al final tendrá que hacerlo. Incluso me ha pedido cerrar la relación con él. No sé si ella necesita el empuje y el apoyo cuando vuelva. He oído de una recuperación justa es increíblemente difícil de cortar una aventura de pavó frío, especialmente para las mujeres Wawart cónyuges. Tampoco sabemos cuándo empezaremos la terapia y los programas de recuperación justa, pero sucederá. Me alegro de que por fin tenga los ojos abiertos. Tengo una pregunta, ¿puede algún cónyuge traicionado o Wawart intervenir y darme consejos sobre cómo ayudarla a cortar el contacto con su pareja a Fire, especialmente si todavía estoy lejos por unas semanas más y ella está luchando a pesar de que sabe que tiene que hacerlo? Ah, te tomó demasiado tiempo para finalmente tomar una posición en contra de su esposa engañando. No voy a mentir, escuchar tu historia fue sinceramente algo doloroso de leer. Tengo que admitir que no creo que ella es culpable de ninguna manera sobre el engaño. Es más culpable por el hecho de que la pillaran y por cómo se ha arruinado su imagen. Si realmente tuviera remordimientos, no seguiría en contacto con su pareja. Tienes que despertar, up, y salir de esta relación inmediatamente. No sé bajo qué clase de hechizo te tiene, pero sigues ignorando todas sus evidentes señales de alarma y estás poniendo demasiada confianza en creer que cambiará y que tiene remordimientos. Tienes que ponerte en contacto con un abogado lo antes posible y dejar que se encargue de la pareja de la aventura si ella quiere. No debería ser de tu incumbencia. Te deseo la mejor de las suertes, up, y por favor deja de dejar que esta mujer te pisotee. Historia 3 Llevo un año y medio saliendo con una chica que conocí en el trabajo, la llamaremos Marta, de los cuales el último medio año ha sido a distancia. Hemos quedado una vez al mes durante un fin de semana más o menos. Tenemos otro colega, llamémosle John, y hemos conocido a su novia de toda la vida, llamémosla Jane, en las vacaciones que nos hemos tomado en el último año. Jane trabaja en otro sitio y lleva con John desde sus tiempos de instituto. Más de nueve años. Hace una semana, recibí un correo electrónico de Jane, no te conozco demasiado bien, así que probablemente no me corresponda, pero me han dejado plantada y no quiero que le ocurra lo mismo a la otra parte perjudicada en este asunto. John y Marta han estado involucrados desde octubre. No sé hasta qué punto o si era desde antes incluso. Tampoco quiero saberlo porque lo que me consta sin lugar a dudas por sus mensajes y posteriormente por la confesión de él me basta para romper. Ya no estoy en contacto con nadie de esa gente ni pienso estarlo. No sé cuál es tu relación con ella. Sólo era una información. Buena suerte y cuídate. Confío en mi chica, así que mi primera reacción fue enseñarle este correo y pedirle que averiguara si John estaba bien después de lo que parecía una fea ruptura, ya que son muy amigos. Se puso a la defensiva y me dijo que no tenía derecho a acusarla y que debería haber borrado el correo electrónico y no haberse lo enseñado nunca si de verdad confiaba en ella. Hablé con otro colega, Bill, y le conté lo que había pasado. Me dijo que John le había dicho a todo el mundo que había roto con ella antes de octubre, pero que seguía saliendo con Jen, cosa que a todo el mundo le pareció extraña. Todos habían intervenido y finalmente le habían dejado en paz con el tema. También me dijo que Marta y él pasaban mucho más tiempo juntos ahora, aunque no sospechaba nada romántico. No me enorgullezco de esta parte, pero en ese momento me frustré y volví a escribir a Jen pidiéndole pruebas. Me contestó que no quería involucrarse más y que la confrontación había sido en persona, así que no tenía pruebas. Volví a escribir, pidiendo desesperadamente algún mensaje o chat para confrontarme. Ella me respondió, dándome algunos detalles personales de las cosas que había leído, los términos de cariño que tenían el uno para el otro, la descripción de la implicación física, etc. Y me dijo que confiara en ella o no, pero que por favor la mantuviera al margen por ahora. Le conté los detalles a Marta y ella lo negó todo. Realmente no sé qué hacer. Actualización, así es como se desarrolló. Le dije que me sentía incómoda con toda esta situación y que preferiría que mantuviera cierta distancia con John. Se echó a llorar y dijo que sólo estaba siendo una buena amiga para ayudarle a superar su dura ruptura. Le pregunté por qué no me había contado lo de la ruptura si lo sabía, lo sabía, con todo lo que parloteaba sobre cualquier otra cosa. Me dijo que él le había contado a todo el mundo lo de la ruptura pero que seguía intentando que funcionara con ella, así que no estaba segura de cuál era la situación. Continuó diciéndome que Jane era una completa psicópata y me contó historias de terror de cosas que hacía para llamar la atención. Jane supuestamente envidiaba la cercanía de mi chica con John, a pesar de que no pasaba nada entre ellos. Decía que John finalmente había roto los lazos, lo que la llevó a arremeter contra ella, Marta, a través de mí. La creí y me sentí fatal por dudar de ella. Después de derramar muchas de sus lágrimas, me disculpé profusamente y sugerí que mantuviéramos las distancias con ambos hasta que resolvieran lo suyo. Ella aceptó a regañadientes. Un día después, ayer, recibí una llamada de Bill, otro colega, y me dice que habían salido todos juntos y que los vio besándose cuando se excusaron para fumar. Marta no fuma. No me enfrenté ni reaccioné. Le pedí a Bill que no le mencionara nada a ella ni a John sobre haberme alertado. Le dije que me había dejado unos cuantos archivos en su ordenador y que no recordaba dónde ni cómo se llamaban, por lo que necesitaba un acceso remoto a su sistema durante algún tiempo. Fingí que era muy urgente y fingí un estado de pánico. Le dije que me llevaría algún tiempo transferir los archivos. Me dio acceso y se fue a duchar. Entré en su Gmail, pero no tenía nada. Chats de Facebook, nada. Skype, nada. Me sentí como una mierda otra vez, pensando que soy terrible por dudar de ella. Y entonces me di cuenta de que había dejado su teléfono cargando a través de un USB en su portátil. Accedí a las carpetas y allí estaba, el oso feo de la persona a la que había pasado el último año y medio amando. Chats de sexo, fotos guarras, referencias a las noches que pasaban juntos, pánico y sus respectivas mitades enterándose. No, no había roto, solo le había dicho a la gente de la oficina que lo había hecho. Y por último, el último mensaje de tomárselo con calma hasta que las cosas se calmaran. Limpié mis rastros y cerré la sesión. Aún no me he enfrentado a ella. Estoy decidiendo entre una piedra fría digna alejarse o hacerla llorar drama inducido alejarse. Última actualización, me fui sin decir una palabra. Sé que ella intentará su drama emocional y tratará de explicar incluso esto con lógica absurda o haciéndose la víctima o pasar a la ofensiva atacándome. No me interesa nada de eso. Me fui, y ella puede averiguar por qué. Al diablo con ella. Como me aconsejasteis muchos de vosotros, gracias a Jane, ella respondió diciendo, Good riddance, cuídate. Marta ha preguntado a unos amigos comunes por qué la he bloqueado. Les dije que no hablaran de ella conmigo ni de mí con ella. Es un desastre, por lo que he oído. Sinceramente, me importa una mierda. La indiferencia se siente dulce. No esperaba sentirme tan bien tan pronto. Le estoy agradecido por ser una zorra tan directa. Eso seguro que ayuda. Gracias a todos por vuestro apoyo. Por tiempos mejores, salud. Ah, siento que hayas tenido que pasar por esto, y espero que te restaures rápidamente de esta relación. Ella es un ser humano horrible. Te manipuló y te hizo dudar de lo que era verdad. Olvídate de ella porque no merece tu tiempo ni tu esfuerzo. Te mereces a alguien mejor, alguien que no te mienta a la cara ni intente gasearte. Me alegro de que hayas encontrado las pruebas porque si no fuera por ellas, aún habrías creído sus mentiras. Historia 4. Un poco de historia. Mi futura exmujer y yo estuvimos casados unos 20 años y, según todos los indicios, teníamos una relación estupenda. Entonces ella tuvo una aventura, provocada por diversas circunstancias, crisis de mediana edad, salud mental, etc., e intentamos reconciliarnos durante varios meses. Pero al final volvió con su pareja, se mudó de nuestra casa y desde entonces ha vivido a veces con él y a veces cuando se peleaban o cuando él la echaba de casa en otro sitio, sobre todo haciendo coach surfing y otras soluciones temporales. Tenemos un acuerdo de conciliación firmado, pero aún estamos esperando a que el juez le dé el visto bueno definitivo. Han pasado más de 15 meses desde el día del descubrimiento y casi 9 meses desde que ella se mudó y empezamos el proceso de divorcio en serio. Mientras tanto, seguimos viéndonos con bastante regularidad porque tenemos un hijo que criar conjuntamente. Aunque no ve a su madre muy a menudo, vive conmigo a tiempo completo y ve a su madre durante unos minutos algunas tardes a la semana después del colegio y de vez en cuando en aventuras de fin de semana, normalmente un poco menos que el día cada dos fines de semana que figura en nuestro acuerdo. Mi futura exmujer y yo nos llevamos bastante bien, todo sea dicho, e intento mantener abiertas las líneas de comunicación porque creo que es lo mejor para nuestro hijo. No quiero decir que no haya sido duro a veces, por supuesto, pero he sobrellevado el dolor y la tristeza bastante bien, en su mayor parte. Hice algo de terapia en las primeras etapas y me centré en el autocuidado y la superación personal tanto como pude, dada la apretada agenda de ser madre soltera a tiempo completo con un trabajo a tiempo completo. Todo parece ir bien. Entonces me entero de que ella está en la cola para un nuevo y mejor trabajo y por alguna razón, esta noticia me ha sacado de mis casillas. Me resulta extraño que, teniendo en cuenta lo mal que ha llevado su vida social, la ruptura de nuestra relación, de la que sé que se arrepiente, el incumplimiento de sus responsabilidades con nuestro hijo, la pérdida de contacto y el conflicto con un montón de familiares y viejos amigos y otros aspectos de su vida personal, los gastos imprudentes, las deudas crecientes, la bancarrota inminente, parece que le va realmente bien en el trabajo. Ahí, supongo, es donde ha centrado todas sus energías. Esto, a pesar del hecho de que ella está constantemente preocupada, incluso ahora, de que sus supervisores se enteren de A, el divorcio y B, el hecho de que su pareja es un compañero de trabajo. Pero incluso eso está bien. Quiero decir, me parece bien que haya tenido éxito en el trabajo. Pero entonces me enteré de que tiene una línea en otro trabajo, uno que aumentará sustancialmente su salario, y estoy noqueado fuera de kilter. Así que he estado intentando averiguar por qué esto me molesta tanto y se me han ocurrido algunas cosas. Supongo que en parte se debe a que, con este nuevo trabajo, ella ganaría bastante más que yo, y hay algo en ello que me parece injusto, teniendo en cuenta cómo se desarrolló y terminó nuestra relación. Estoy un poco cabreado porque, aunque tengo un trabajo y una carrera que me encantan, las cargas y responsabilidades adicionales que he tenido que asumir en los últimos 15 meses debido a su infidelidad o a su falta de voluntad para cumplir con sus responsabilidades perénteles definitivamente me han costado, oportunidades de avanzar en mi propio trabajo y carrera. Por lo tanto, su promoción profesional no me gusta nada. El aumento de su sueldo puede complicarme la vida en algunos aspectos. Es probable que no sea suficiente para evitar la quiebra a largo plazo, pero puede ser suficiente para reducir la ayuda económica que recibimos para el colegio de nuestro hijo, lo que significa que, en el mejor de los casos, como compartimos los gastos del colegio, su ascenso me costará dinero. Y en el peor de los casos, sobre todo si ella no consigue controlar sus gastos, no podremos pagar el colegio en el que está actualmente, lo que me complicará la vida considerablemente. El aumento de su sueldo puede causarle otros quebraderos de cabeza menores por una serie de razones en las que no voy a entrar. Sobre todo, supongo que pienso en que si ella no hubiera hecho explotar a nuestra familia, probablemente todavía estaría en la cola para un traslado como este, si no este año, tal vez el año que viene, y nosotros, como familia, estaríamos disfrutando de los beneficios de ese nuevo trabajo sin las consecuencias del gasto desenfrenado que acompañó a la aventura y que, en su caso, continúa después. Y estaríamos, como resultado, preparándonos para un verano bastante dulce, en el que tendríamos la flexibilidad y la oportunidad de hacer muchas cosas que siempre habíamos querido hacer. Ni siquiera sé con seguridad si conseguirá el trabajo o no. Los habrá dentro de unas semanas. Si los antecedentes de la organización para la contratación de nuevos directivos no incluyen una verificación de solvencia, creo que tiene bastantes posibilidades. A veces he jugado con la fantasía de animar de alguna manera al comité de búsqueda a incluir una verificación de crédito, pero eso es sólo una fantasía. Una de las primeras decisiones que tomé cuando me enfrenté por primera vez a la situación hace 15 meses fue la siguiente, yo decido cómo esto me cambia, y no voy a dejar que esta situación me convierta en alguien que no quiero ser. Ser. Eso me ha servido bastante bien como principio básico a lo largo de todo este proceso, así que no haría nada para sabotear su carrera. Pero aún así, la idea de que consiga ese trabajo me duele un poco. Pero afortunadamente, escribir esto ha ayudado. Ap, como te sientes es bastante comprensible. Eres humano, después de todo. Intenta ver la situación desde la perspectiva de que estás pasando tiempo de calidad con tu hijo. Estoy seguro de que apreciará que seas un buen padre, así que eso es una gran victoria. Y sobre tu ex mujer, ponte en contacto con tu abogado. Dado que usted se ocupa principalmente de su hijo y, debido a ello, ha tenido carencias con su trabajo, seguro que él o ella puede ofrecerle algún consejo. Si tu mujer consigue el trabajo, cuida mucho de ti y de tu hijo. Comentarios. Avenida Cantante 29 dijo, la veo pagandote pensión alimenticia y manutención. Habla con tu abogado. Estoy seguro de que así será. Entiendo por qué esto te molesta y no te culpo ni un poco. Sin embargo, podría ser el momento de ser un hombre más grande. Puede que quieras mostrarle a tu hijo cómo actúa un hombre y no ser vengativo o resentido. Trabaja para ser lo mejor que puedas y ser el mejor modelo para tu hijo que pueda ser. Además, informe a su abogado de la situación. Deberías poder revisar cualquier acuerdo anterior. Sí, sé que es un asco, pero a veces hay que levantar la cabeza y seguir adelante. Le deseo lo mejor. Los acuerdos de conciliación pueden cambiar por un aumento de sueldo. Haz que tu abogado lo rehaga si ella consigue el ascenso. Si te ha gustado esta historia, por favor dale me gusta y deja cualquier comentario. Esto es importante para nosotros y ayudará a promover este video. Gracias por vernos. Gracias. 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 Gracias.